La idea es que para 2025 el Colegio Técnico Profesional de General Viejo amplíe su oferta de especialidades en el día y en la noche. Proyectamos dos especialidades técnicas nuevas, una para el día y otra en la sección técnica nocturna. En el día es agroecología, que es nueva y es muy importante también debido a que tenemos una finca de 14 hectáreas y también estudiantes dispuestos a realizar esta especialidad y en la noche es de diseño web, que es de informática. En este momento se cumplen con los trámites para buscar la luz verde para esas dos especialidades. Están en trámites, ya se envió por medio del Corbec, que es el Consejo Regional de Vinculación con la Empresa de la Comunidad, que lo conformamos los seis colegios de la región y enviamos la solicitud. Eso estamos en espera de que Educación Técnica ya nos dé la respuesta, si se aceptan o no. En caso de que sí se acepten, pues comenzamos ya con el trabajo, el proceso de llevársela a los estudiantes, a los del día, digamos, del noveno año para décimo y en los de tercer ciclo sería el inicio del primer nivel. La idea en este CTP es brindar una oferta amplia. Tenemos nueve especialidades técnicas en este momento, pero para aperturar para el próximo año son siete especialidades. Unas son repetidas, por decirlo así, o sea, son de las mismas, darle seguimiento y estas dos que son nuevas. Las siete especialidades se le ofrece a los muchachos de primer nivel, de primer nivel en la sección técnica nocturna y de décimo año en la sección diurna, que serían los que están en noveno y a ellos se les prepara los del día y la noche con una inducción donde ya se les habla técnicamente de lo que, de la especialidad, cómo se conforma, cómo se realiza y lo que van a llevar los temas importantes y qué es lo que ellos van a aprender durante todos esos tres años de proceso. Un importante avance que busca este centro educativo en Pérez Celedón.